Cada día decenas de pacientes en nuestros hospitales salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y derivados. En la medicina moderna, los tratamientos de enfermedades, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico o trasplantes de órganos, no serían posibles si no hubiese donantes de sangre y de médula. Casi todo el mundo cumple los requisitos para poder ser donante. Puede donar cualquier persona que tenga una edad comprendida entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos y que no tenga enfermedades que contraindiquen la donación. Nosotros hacemos primeramente una entrevista médica que consiste en un cuestionario, una serie de preguntas que le hacemos para ver cuál es el estado de salud de esta persona y saber si realmente puede donar o no y después le tomamos la atención. También hay que tener unos valores adecuados para poder donar detención, así como después pasan a enfermería, le hacen una valoración de su hemoglobina para que no tengan anemia y que cuando tras la donación no se queden con un cuadro de anemia. La campaña de Navidad y el aumento de los casos de gripe en la provincia han provocado la falta de donantes y que el Banco de Sangre y los hospitales malagueños haya descendido un 50%, un dato alarmante teniendo en cuenta que con esa reserva el pasado miércoles solo había sangre para dos días en algunos hospitales. Desde el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Málaga han hecho un llamamiento urgente a los donantes de la provincia. La unidad móvil se ha instalado hoy en COIN y se quedará hasta el viernes en horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche en el edificio de Asuntos Sociales. Hemos tenido, diremos que las Navidades y una serie de cosas, han dicho que hayan bajado también nuestros depósitos, diremos, y ahora, bueno, pues estamos por eso fomentando un poco más o promocionando más la donación. Pues nosotros agradeceríamos bastante desde nuestro centro y que sigan aportando como han estado haciendo continuamente y que, bueno, esta vez necesitamos un poquito más que en otras ocasiones. La sangre no puede fabricarse a pesar de los avances científicos. Por ello, es de vital importancia la colaboración de todos, hayan donado con anterioridad o no. Un amigo me contó que se donaba sangre para ayudar a la gente y le dije que sí, que yo también me amuntaba. Es importante donar para poder ayudar a la gente que lo necesite, que está en la reserva muy agotada. Recomiendo yo a una persona que también le tenía miedo un poco a lo de la aguja y tal, que para nada, es algo muy interesante y además es como si fuese, vulgarmente dicho, una droga. Te hace venir cada vez que te están llamando y comunicarse. Vuelvo a decir lo mismo, recomiendo que venga todo el mundo donar sangre por su salud y por ayudar al prójimo. Dona tu sangre. Es un acto de amor. ¡Gracias!